Bolívar le da la razón, compitrearon la tributaria para proteger la imagen de Petro. No les importa a la gente. Cada día le da rédito de la oposición y Gustavo Petro perdía todos los días un punto de popularidad. Entonces dijimos, vamos a aprobarla ya o se va de semana a 30 puntos. Nos subieron los impuestos literalmente a las patadas para evitar que la popularidad del presidente siguiera cayendo. Entonces la estrategia es aprobarla esta semana y como sea la sacamos. A Petro no le importa a la gente, solo defiende sus intereses. Y ahora Bolívar, tras decotudo con paperas, juzguen ustedes. Él quería que hicieramos artículo por artículo. O sea, uno en un artículo... ¿Quién? ¿Roy? Miguel, pidió... Ah, Miguel. Pasó una proposición y la hizo votar además. ¿Artículo por artículo? Sí, son 90 artículos y cada artículo, para que usted sepa, son dos horas o tres de discusión. Entonces él quería que esto llegara a tres semanas más. Decía, pero tenemos hasta diciembre. ¿Por qué? Porque la oposición estaba montada en la cresta de la ola de la impopularidad de la reforma tributaria y cada día le da réditos de la oposición y Gustavo Petro perdía todos los días un punto de popularidad. Entonces dijimos, vamos a aprobarla ya o se va de semana a 30 puntos. Entonces la estrategia es aprobarla esta semana y como sea la sacamos. Desde el comienzo denuncié cómo conquistaron la reforma y hoy el tiempo me da la razón. Hoy pues conciliación de la tributaria. Recordémosle a nuestros oyentes que la conciliación se hace solamente sobre los artículos de una ley que han sido aprobados de distinta manera en el Senado y en la Cámara. El artículo fue aprobado, pero no fue aprobado de la misma manera. Y entonces se concilia para saber si finalmente queda vigente el artículo del Senado o el artículo de la Cámara. Eso es lo que va a pasar con la reforma tributaria. Vamos a ver qué ocurre hoy. El caso es que está en el orden del día, dos de la tarde, empezará la discusión y estaremos muy atentos para saber qué quedó al fin de cuentas en la reforma tributaria donde efectivamente sí va el tema de lo que llaman ellos los impuestos saludables con el tema de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Impuestos que no se van a ver reflejados a principio del próximo año, sino solamente después de mediado de año se conocerán. Las bebidas azucaradas, es decir, las gaseosas. Las gaseosas convertidas en artículo de lujo. La gaseosa que se toma, el obrero muerto de sed después de una jornada inmensa de trabajo, se toma su gaseosa y entonces revive energía y un elemento líquido que le quite la sed después de la jornada. Eso es lo que se llama un artículo de lujo. Vea pues los elementos ultraprocesados, también las carnes baratas, ¿no? Sí, todo tipo de embutidos, a excepción del salchichón que lo sacaron y la mortadela, pero el resto, bueno, y la botifarra, creo que es el otro, pero el resto de embutidos entran en esa lista larguísima de alimentos que consumen los colombianos. Aquí no hablamos de estratos sociales realmente, doctor Fernando, porque es un tema de gustos. Hay gente que gusta cierto tipo de alimentos y son ultraprocesados. Las frituras es un tema que no es de estratos, es un tema de alimento de gusto. Ya cada quien verá. Pero bueno, aquí nos prohíben los alimentos ultraprocesados, pero nos quieren recetar la medicina, la medicina. Nos quieren recetar la marihuana como recreativa. Esas son las contradicciones. ¿Cómo le parece? Pues, muy bien. Realizamos el debate de control político al gerente de PMTEMA, avance técnico de Irituán, que va a garantizar el 17% de la seguridad energética del país. Lo primero es que el gerente ha manifestado que entre el 25 y el 26 de noviembre está en el cronograma dar inicio a las turbinas 1 y 2. Estas dos turbinas se van a encender. De lo contrario, el 30 de noviembre se cumpliría el plazo establecido ante la CREC y tendríamos que pagar una sanción hasta de 190 millones de dólares. Le manifesté al gerente de PMTEMA un error el cambio de contratistas. A partir del 30 de noviembre se espera que llegue un nuevo contratista. El 7 de diciembre se acaba, se agota la licitación, que elegiría el nuevo contratista para continuar con la construcción. De la obra, un error. Y además, creo que solicitar la ampliación del término ante la CREC para no caer en incumplimientos es oportuno, tanto como lo hizo el gobierno departamental como lo hace el gerente. Sin duda, el alcalde de Medellín ha sido irresponsable en las diferentes declaraciones que ha dado medios de comunicación como el tema de la baja calidad en los materiales señalando a los contratistas cuando hoy el gerente de PMT dice que a las turbinas 1 y 2 en las obras civiles no les falta ni un tornillo. Creo que realmente tumba ese mito que trató de generar el alcalde de Medellín. Fue un debate tranquilo, un debate técnico, pero lo más importante es salvar a EPM, a Hidroituango y garantizar la matriz energética de todos los colombianos. Muy bien. Funcionarán las turbinas 1 y 2 de Hidroituango para el 26 de noviembre. Esa es la última noticia. Se cumplió un simulacro de desplazamiento de la gente de los sitios sensibles para que puesta en marcha, para la posibilidad de que puesta en marcha las turbinas se produzca algún desbordamiento del río Cauca. Pero, ¿esto cómo es? Y son las turbinas 1 y 2. Vienen la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Almaron un novelón de unas proporciones épicas. No sabemos qué va a pasar con el resto. Pero lo cierto es que ayer el gerente de EPM estuvo en la comisión quinta de la Cámara de Representantes y aseguró que las turbinas 1 y 2 se van a poner en funcionamiento entre el 25 y el 26 de noviembre, en 10 días exactamente. De esta manera se puede cumplir con los plazos y evitarían la sanción que pudiera imponer la CREC por incumplimiento por más de 190 millones de dólares. Sin embargo, en el debate, Juan Espinal, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia Centro Democrático, insistió en que es necesario continuar con los trabajos de la obra porque a partir del 31 de noviembre se da el cambio de contratistas. 30, 30. Noviembre no tiene, sino 30 días de mar. Perdón, sí señor, sí señor. Puede afectar la obra en caso de que haya cambio de contratistas. Importante la precisión que hace. Se decidió crear una comisión de seguimiento y acercamiento por parte de la misma comisión quinta, una subcomisión que estará pendiente del asunto para que se cumpla con los plazos de la CREC y el país pueda ver el beneficio en la nueva generación de energía que propondrá, que le tendrá que dar al país, la hidroeléctrica hidroituango. 17% de la energía instalada la entregará hidroituango. Demar, ¿por qué no se habla de la caverna donde van a estar las turbinas 5, 6, 7 y 8? Nadie volvió a decir una sola palabra sobre ese tema y parece que allá no ha llegado nadie a esa caverna. ¿Cuánto tiempo va a tomar que la tengan lista y dispuesta para recibir las turbinas 5, 6, 7 y 8? No, no se dice nada. Bueno, no se dice nada. Y se habla de la turbina 1 y 2 y las van a poner a funcionar y sale el alcalde de Medellín y el gerente de las empresas públicas de Medellín. Lo magnífico que pongan en funcionamiento dos turbinas. Eso es la cuarta parte del proyecto. El proyecto es de ocho turbinas de las mismas dimensiones y la caverna para las 5, 6, 7 y 8 no ha sido colonizada para llamarlo de algún modo. No ha sido revisada, no ha sido adecuada después de la inundación que padeció. ¿Estoy correcto con ese decir? Pues no se ha dicho nada, es la verdad. No se ha dicho nada, la noticia por ahora y todo el mundo habla de la 1 y la 2, pero del resto no se dice nada y menos del acceso a la caverna. Recuerde usted que desde el gobierno han solicitado una visita especial, una inspección especial a todo el sistema. Seguramente tendremos noticia del Estado en breve, en un par de semanas o en una semana, sin mucho, porque recuerde que esto está programado para el 25 o 26 de noviembre.